En abril florecen en el campo Los paisajes más hermosos del amor En abril las historias son más bellas Y en el cielo aparece un resplandor Ay abril, ¿por qué cambiaste tanto? No esperaba esta tormenta para mí Ay abril, en este eclipse me debato Una estrella se apagaba para mí Si mañana me preguntan dónde estoy Si el viaje de la vida es el dolor Yo no vivo en este mundo Ni recuerdo lo que soy Si mañana no se escucha esta canción ¿Quién soy yo para pedirte que me expliques? Y me des una razón para seguir Si soy yo el que te pide que me escuches Que no existen y es tan bello el mes de abril Ay abril, ¿por qué cambiaste tanto? No esperaba esta tormenta para mí Ay abril, en este eclipse me debato Una estrella se apagaba para mí Si mañana me preguntan Si mañana me preguntan dónde estoy Si el viaje de la vida es el dolor Yo no vivo en este mundo Ni recuerdo lo que soy Ay Mariana, cuánto extraño Oír tu voz 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 Gracias por ver el video